¡Suscríbete al canal! 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 Sarigama Samagare Sarigama Padhanisa Sani Dapa Sapa Dhanisa Sani Dapa Sarigama Samagare Sarigama Padhanisa Sani Dapa Sani Dapa Sani Dapa Sarigama Samagare Sarigama Padhanisa Sani Dapa Sani Dapa Sani Dapa Sani Dapa Sani Dapa Y aprendiendo cómo aprender los líquidos. Ahora acabamos con cuatro líquidos. Ahora vamos a empezar con las líquidos. Vamos a ver. Vamos a ver. Shabbat shalom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!